¿Saben ustedes que todo mundo pasa en la escena? La mejor cocoa, cocoa winters. No la cambio por ninguna. Porque se disuelve rapidito, y todo mi ser repito. Para mis tortas, para mi poche, y mi sufren es lo mejor. Para mí y para usted. Oh la la, y para ellos también. Coco a winters, la mejor.